Lote número 31 Son 10 hembras de levante Pesadas a las 6 y 58 minutos de la mañana Las terneras llegaron desde Yondó Están desde ayer en las instalaciones de Azoregán Están desde ayer corraleaditas en las instalaciones de Azoregán Son 10 hembras de levante 1.825 kilogramos peso el lote total El promedio de las terneras es de 183 y la base son 5.000 5.000 por la base, 183 es el promedio Las terneras corraleadas desde ayer en las instalaciones de Azoregán